Blessings, every girl, whenever I run put my feelings Ay, you me whine, I'm alive, yeah, baby Ay, yo, Jatra, guayna, guayna Debo confesar, ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Quiero una chica, quiero una ya El amor de mi vida, una que pueda amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa, man, ya lo oye Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que Que la tope y sea lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toquiza lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, hasta que ella me quiera Me monta en un barco, he cruzado el mar, he subido el río Por usted me he buscado mis líos Quiero que me abracen para botar en la noche, hay frío Y que me sobe ese pelo, mami, mientras me quedo dormío Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' reír Y alguien pa' llorar, alguien que coma mucho Alguien que salga a rumbear, pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, manialo, yeah, yeah Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud que me tiene distante Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud que me tiene distante Piénsalo un instante, puede ser que yo te encante, bebé Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, manialo, yeah Quiero una chica, quiero una llave Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa, manialo, yeah El Guaynavici, mi chichi, el Guaynavici, Sebastián Yatra Hablando lindo de chulería Yatra, Yatra De Colombia pa'l mundo, de Puerto Rico pa'l mundo, ¿qué fue? Suscríbete a mi nuevo canal Danza Navi Hexa Style Para conocer un nuevo estilo de baile Pero si lo que quieres es seguir sudando Quédate en este